¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Riprox y bienvenidos de nuevo a otro unboxing del canal, el cual tengo por aquí, por aquí arriba, esto, esta pedazo de caja, la vamos a dejarlo aquí. Hoy no va a ser nada relacionado con Assassin's Creed Origins, como podéis suponer, porque de momento, aparte del fruto, no tengo más merchandising que pueda coleccionar en ese sentido. Pero si es que me faltaba otro merchandising de Assassin's Creed, que ya, como podéis haber averiguado si queréis, esto es como el lore profundo, tengo por aquí a Aguilar y tengo por aquí a María. Además, en el Black Friday aproveché y me compré la película de Assassin's Creed, que la verdad, creo que como peli de acción está muy bien. En cuanto a la saga ya, bueno, más o menos, pero bueno, está en Full HD, lo cual me gusta, la puedo ver en inglés, por si la quiero ver, tengo subtítulos, tengo los menús, hay detrás de las cámaras, hay escenas eliminadas, hay galerías, así que puede estar bastante guay y todo el reflejo que estoy haciendo con la peli. Así que la voy a dejar por aquí y, como siempre, aquí tengo el cuchillo. Van a ser dos vídeos de unboxing en un principio, si no me equivoco, en lo que hay en esta caja de aquí. Así que ya aprovecharé, supongo que lo subiré la semana que viene, así que ya estaremos en diciembre, así que bastante guay, ya falta poquito ya para Navidad. Y a ver si le damos ya caña al canal, porque claro, al tener que subir tanto la serie, pues al fin y al cabo, tengo buenas noticias, no las subo, porque al fin y al cabo, si no, los vídeos no tienen visualizaciones ni nada de esto. Pero me quiero enrollar mucho más, y suponiendo que ya sabéis que de momento no os había traído nada, ya sabéis lo que pueda haber en la caja. Así que vamos a traerla por aquí. Como siempre, voy a hacerlo todo. Yo no aporto nada en ese sentido en los unboxings. Me mola verlo con vosotros entero y al final ya siempre os hago una vista de cerca para que lo podáis ver y apreciar. Como siempre, tendréis, está haciendo un poco de eco, es lo gracioso, pero bueno, así que si se escucha un poco mal el audio, lo siento, pero bueno, estoy solo en caja. Me deja la puerta ahí abierta. Así que no quiero levantarme. Y correcto. No sé por cuál de las dos cosas empezar, es lo malo, así que... No, vamos a empezar por esto, por si alguna vez me compro lo otro, y es esto de aquí. La primera unboxing que vamos a hacer en el vídeo de hoy, el cual supongo que será un poquito más cortito, es el fruto del Eden. Supongo que irá con pilas, así que... bueno, de lo malo. Eh... sí, LED System Included, hay que presionar el botón, son 9 centímetros, PVC, manzana del Eden, de la película de Assassin's Creed, la verdad que, ya lo he dicho, me gustó bastante, estoy esperando a ver la segunda. La caja bastante simple, bueno, aquí nos trae como... Eh... lo malo es que con el sol, que está por allí, a la que fuera luz natural, es lo malo. Eh... aquí está, eh... la litografía, base de la película, en un tono diferente. Eh... en cuanto a descripción, por aquí tenemos... El fruto del Eden es uno de los fragmentos del Eden más codiciados. Es uno, eh. Así que ya sabemos que el de Origins posiblemente sea diferente. Más codiciados es un poderoso artefacto diseñado por la antigua civilización para garantizar la submisión de la humanidad, pudiendo congranar los pensamientos del sujeto. Sus emociones y su comportamiento de los frutos ha estado en poder de mucho largo de la historia, ya que ellos que poseyeron esta reliquia tuvieron en sus manos la posibilidad de cambiar el mundo. El lore, eh... esto sí es el lore. A ver, vamos a abrirlo. Me quería comprar, si podía, el... el que te trae el cofre, pero claro, estos son... Eh... creo que 40 euros, si no me equivoco, que tendréis el enlace como siempre aquí abajo para Ubisoft. Y recordad que siempre con el descuento salía barato. Lo malo es que este creo... es... Creo que esto no está rebajado. Ninguno de los frutos está rebajado en el Black Friday. Aprovechéis, en el Black Friday me lo compré. Aprovechéis además con el porciento. Pero el otro que veréis en el próximo vídeo sí estaba rebajado. Ya no dará tiempo, es lo malo. Pero bueno, todos los habremos comprado en el Black Friday. Yo al final me he caído por esto. No sabía si comprármelas al final, pero bueno. Al final han caído porque al fin y al cabo si quiero tener todo el coleccionable de Assassin's Creed... Hostia, qué guapo. De Assassin's Creed de todas las... Iba a decir temporadas, por decirlo así. Pero sí, más o menos. No llevan nada de cero. No. Así que podemos abrirlo directamente. A ver, que no quiero que se caiga. A ver, son cuatro botoncitos lo que hay. Ahí. Pero bueno. Claro, la diferencia era mucha, ¿vale? Entonces al final... Bueno, esto podrían haber dicho que pese, porque no pesa nada en ese sentido. Que es la base. La verdad, bastante labrada. Sigue siendo de purear. La verdad es que purear se le está currando todo. Y lo impresionante es esto de aquí. Es precioso. Aquí está el botón. El botón está aquí. Está muy labrado, la verdad. Y supongo que esto a lo mejor se puede abrir, supongo, para ponerle las pilas. Tú verás cómo me lo cargo. Vale, no. Sí, vale. Mira, es... Es PVC de aquí dentro van las pilas. Que, a ver... Pues como que no, las pilas no van a venir. Qué extraño, pero bueno. Vale, vamos a colocarlo de nuevo. A ver si... No se me da bien colocar estas cosas, ya os lo digo. A ver si entra de nuevo. Ahora. Y ahora lo enganchamos. He hecho que te enganches. A lo mejor ya hace... Vale, ya hace al otro lado. Y esto pues iría así, para que así tú puedas colocarle aquí y se encienda. Vale, vale, vale. Tiene un pequeño botoncito que es muy poco perceptible en ese sentido. Porque lo notas, si no, no... Porque ya no hace el click. ¿A que ya me lo ha cargado? Sería gracioso. Pero esto es el fruto del Edén. La verdad es que no es mucha más cosa. Sé que creo que no lo estáis viendo. Así que voy a hacer un apaño y voy a colocarlo aquí encima. Aunque sea, de momento... Ah, vale, sí, sí, vale. Si se escucha el click, pensáis ya que me lo había cargado y digo... Ya lo estamos liando. Mira, perfecto. Si la coloco aquí arriba, sí se ve perfectamente. La verdad... No sé si valen los 40 euros, como podréis ver. Pero la verdad es que está muy guapo en ese sentido. Supongo que quedará perfecto para decorar. Lo malo es que no tengo el de Origins. Y el problema de esto es que... Vale, este fruto y el de Origins es diferente. Pero si empiezan a sacar frutos, al final quedará como... Bien, tengo 200 frutos. Ya no le encuentro la gracia almacenarlos. Pero bueno, si tienes uno así... ¿Vale? Es como tengo el fruto del Edén. Ahora os puedo controlar. La verdad es que pesa un poco, ¿eh? Se nota que dentro tiene el sistema. Así que estoy jugando con un fruto del Edén. Así que tened cuidado conmigo ya. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Y ahora os voy a hacer un primer pleno de esto. Y después pasaré al segundo unboxing. Que si os digo que es sobre Assassin's Creed, la película. Y teniendo en cuenta que aquí tenemos el fruto del Edén. Y aquí tenemos las figuras. Nos falta una cosa. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Que le deis me gusta. Y si no estáis suscritos. Además, dadle a la campanilla si sois suscriptores. Porque... Si es verdad que a lo mejor... Ver la serie... Los episodios son muy largos en ese sentido. Pero es un RPG Assassin's Creed Origins. Y si no lo hago tan largo, al fin y al cabo no... No terminaré nunca. Si es verdad que podría haber subido misión, 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 misión. Pero me está gustando como lo estoy haciendo en ese sentido. Voy mejorando un poco el canal. Voy mejorando las miniaturas de vez en cuando. Voy subiendo algún unboxing. Y supongo que esto lo subiré con la semana que viene. Con las dos ediciones de Assassin's Creed Origins que me compré. Así que espero que os haya gustado. Y os dejo con el primer plano de El fruto del Edén. De Assassin's Creed, la película. Hasta luego, chavales. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.